Continuamos con La Noche. Que un jefe de Estado visite un famoso restaurante y se dé un festín de carne ante los lentes de las cámaras de televisión no sería algo extraño, pero lo es cuando de quien se habla es Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el mismo país que según el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 3,7 millones de personas sufren de hambre. Jóvenes y viejos pasando hambre y necesidad. No hay derecho, gente que trabaja y lucha que tengamos que hacer esto. Este es el video que genera indignación. Allí se puede observar al mandatario venezolano junto a su esposa Cilia Flores atentos a los finos cortes que realizaba en su mesa el chef turco Nuzret. Nuzret es famoso por atender personalmente a celebridades como Diego Maradona, Leonardo DiCaprio y Cristiano Ronaldo, entre otros. Además de su teatral forma de rociar la sal en el plato. Pero con Nicolás Maduro fue más allá y le obsequió una caja con finos habanos marcada con una placa dorada con el nombre del mandatario venezolano, además de una franela promocional. Un corte de carne como el que degustó Nicolás Maduro en el ostentoso restaurante del chef Nuzret puede llegar a costar hasta 250 dólares. Pero que son 250 dólares en Venezuela, más de 10 salarios mínimos de un venezolano. Escucharon ustedes bien, 10 salarios mínimos, algo así como trabajar un año para poder cenar allí. Pero atención a esto, según la FAO, en promedio un venezolano puede comer solo 4 kilos de carne al año. En los últimos años el consumo de esta proteína se redujo en un 80%. El video fue publicado en las cuentas del restaurante y en minutos se hizo viral. Luego fue retirado ante la lluvia de críticas. Sin embargo, esto no cesó la polémica. Dándose un gran banquete en el restaurante más caro del mundo, mientras el país muere de mengua y mientras en cada esquina de nuestra Venezuela hay alguien, un ciudadano igualito que nosotros, que tiene que comer de la basura. Pero poco parece importarle a Maduro lo que piensen los demás. Con jocosidad, así se refirió al episodio. Hicimos una visita al Centro Histórico de Estambul y atendimos una invitación para compartir en un restaurante. Ha sido muy famosa. Le mando un saludo desde aquí a nuestro amigo. Nurek, 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 camarada, pronto vuelvo a Estambul para que nos volvamos a ver. Según un estudio de las principales facultades de medicina de Venezuela, el 60% de los venezolanos ha perdido en promedio 11 kilos de peso por una dieta con exceso de harinas y falta de proteínas. Ese contraste de tener los niños en la calle, que se decía que en el 2013 no iba a haber ni uno, hoy a las afueras de las panaderías, de los centros comerciales, esperando y suplicando por un pan, es una realidad muy triste. Conseguir un corte de carne se ha vuelto una odisea ante la escasez y los altos precios por las fuertes medidas económicas para producir este alimento. Vuelvo nuevamente a Caracas, Venezuela, con Génesis Dávila, ella es presidenta de la Fundación Defiende Venezuela. Génesis, ¿por qué duelen tanto esas imágenes en Venezuela? ¿Por qué generó tanto dolor, tanta preocupación? Pero lo más importante, tanta indignación ver al presidente Nicolás Maduro cenando un plato que fácilmente puede costar 270 dólares. Bueno, creo que a la vista de todos está que vivimos, o bueno, al menos vivo yo, en un país en donde las personas no tienen acceso a la alimentación. Y ver esta situación no es algo que simplemente nos muestre algo que ya no sabíamos. Nosotros sabemos que este es el tipo de festines a los que se acostumbran los altos funcionarios y también sabemos que las personas en Venezuela se están muriendo de hambre, pero esto es una burla a la dignidad de los venezolanos. Y de eso es que se tratan los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce principalmente la dignidad del humano y el derecho a la alimentación de lo que pretende es de que las personas puedan alimentarse dignamente. Y esto obedece a la posibilidad de producir el alimento o de acceder al alimento. Y en Venezuela las personas no pueden ni producirlo ni acceder a él. ¿Por qué no se puede producir? Porque todas las industrias están destruidas y no pueden acceder a él porque no tienen la capacidad económica y tampoco están los alimentos disponibles para que las personas puedan tenerlos. De esta manera es una situación absolutamente lamentable que ha causado indignación y no solamente en los venezolanos, sino alrededor del mundo. Porque no puede ser que el presidente de un país en donde las personas están mendigando comida en la calle, en donde del camino que he recorrido para poder llegar acá, he visto tres basureros de comida y en esos tres no solamente había un niño, una persona, revisando la basura para poder adquirir algo, sino que eran grupos familiares completos, revisándolos para poder tener una porción de comida, al menos en este día. Pablo Medina, en Florida, en los Estados Unidos, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, es una gran burla. Eso que hizo el criminal, el capo Nicolás Maduro, ahí en Turquía, lo hacen en Venezuela. Él, sus generales, todo su cartel de los flores, el cartel de Diosdado Cabello, lo hacen todas las noches en los mejores restaurantes de Venezuela. Y por eso aquí en Miami tienen sus cuentas congeladas, aquí en los bancos de Miami y el Departamento del Tesoro le han descubierto las cuentas y la tienen ubicada en varios países, porque han arruinado el país y lo han sometido al hambre y a la miseria. Venezuela es un campo de concentración. Y se lo digo al Grupo de Lima, a los países. Es necesario salvar a la población venezolana. Como lo habían dicho bien en el video de NTN24, la masa muscular de los venezolanos ha bajado. Como dijo Génesis, la gente está comiendo de la basura. Los viejitos se desmayan en las colas para ir a cobrar una pensión. Hasta los soldados de las Fuerzas Armadas lo mandan a sus casas tres o cuatro días a la semana para que coman. Es el país que está soportando esto. Y esto es un plan diseñado en Cuba para destruir a Venezuela y ocupar su territorio y su riqueza. Yo alerté al expresidente Santos. Yo le envié tres cartas al expresidente Santos indicándole lo que iba a ocurrir y que Colombia iba a sufrir los empates de una migración producida y planificada desde Cuba para Venezuela. Nunca respondió. Nunca tomó en consideración nuestras alertas. Tres cartas decisivas anunciando a los colombianos y al presidente Santos lo que venía hacia Colombia y hacia los países de América del Sur. Por lo tanto, le pedimos ayuda. Le pedimos ayuda. Acompañen al pueblo venezolano por la vía diplomática y por la vía de la acción. Porque no se trata de una invasión. Es la libertad a un pueblo que ha sido secuestrado. Y por eso les anunciamos a través de NTV24 que estamos preparando una marcha de Miami hasta Washington con cubanos, con nicaragüenses, con venezolanos para solicitar allá al OE, al Congreso de Estados Unidos y a la Casa Blanca la intervención militar que no solamente es una invasión a plomo y a violencia, es una intervención también disuasiva. El hecho de colocar una determinada fuerza frente a unas costas por mar o por tierra o por aire indica también que se vale hoy en el concepto de la guerra moderna la disuasión militar para obligar a un régimen que se ha negado a irse de Venezuela, a ahuyentarse, a correr, a dejar el país tranquilo para reconstruirlo y darle libertad y democracia y reconstruir a Venezuela y puedan todos los venezolanos regresar a su país. Ahorita me debo marcar una pausa a comerciales, voy a leer opiniones de nuestros televidentes que llegan a esta hora. Valery Rico, ella nos dice lo siguiente, ella asegura que es necesaria una intervención extranjera pero con diálogo. Una militar traería problemas internacionales y crearía más conflictos internos. Elías Hermaso asegura lo siguiente, un país debe tener autonomía para resolver su situación, no a la intervención extranjera. Y soy la opinión de los siguientes, dice que está de acuerdo, no hay otra forma de ayudar y salvar al pueblo venezolano. Son las opiniones de ustedes, de nuestros televidentes en todo el continente americano, una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.